Vas a leer un mensaje en el móvil y te das cuenta de que tienes que estirar el brazo porque las letras te empiezan a bailar. O conduces de noche y las luces de los otros coches te hacen una especie de halo molesto que antes no veías. O te limpias las gafas pensando que están sucias, pero la niebla sigue ahí y sigues viendo borroso. Estos síntomas suelen ser lentos, pero cuidado, que antes de seguir hay una advertencia que es vitán. Si notas una pérdida de visión brusca, tienes un ojo muy rojo, sientes dolor, no sigas viendo este vídeo. Lo que tienes que hacer es ir a urgencias porque si es algo agudo necesita atención inmediata. Pero si es algo progresivo, lento, seguro que te han dicho que es la ley de la vida, que es la edad. Y sí que es cierto que la edad es el factor principal, pero la edad no es toda la historia. Puede que tu cristalino, que es la lente interna de la parte anterior del ojo, sufra de algo que se parece mucho a lo que le pasa a la clara de un huevo en la sartén cuando se está cocinando. Tu ojo se está cocinando, o mejor dicho, glicando, y por eso hoy vamos a ver tres alimentos que son como lanzallamas que pueden acelerar este proceso. Y cuidado, uno de ellos no es dulce. Soy el doctor Alberto San Agustín y vamos a bajar el fuego de tu cocina interna. Para entender esto, olvida por un momento la anatomía compleja, complicada y visualiza tu cocina. Imagínate la clara de un huevo crudo. ¿Cómo es? Transparente, deja pasar la luz. Pues así es el cristalino de un ojo que es joven. Bien, pues ahora imagina que echas esta clara del huevo en una sartén caliente. ¿Qué es lo que pasa? Se vuelve blanca, opaca y dura. Se ha desnaturalizado. Pues bien, en tu cuerpo ocurre algo similar que se llama glicación y formación de ajes, que significa productos de glicación avanzada. Es un proceso lento donde el exceso de azúcar, con el paso del tiempo, se puede unir a las proteínas de tu ojo. Esto contribuye a que el cristalino pierda flexibilidad y pierda transparencia. Pero cuidado, la presbicia, es decir, la vista cansada y las cataratas, son enfermedades complejas y la edad manda. Y por otra parte, no siempre es solo el azúcar. Es un proceso multifactorial. Es decir, que hay muchos factores implicados en este proceso. Pero si mantienes el fuego alto, es decir, la glucosa alta crónica, estás comprando papeletas para acelerar el deterioro. ¿Cuál es el problema? Y el problema es que las células de tu cristalino o de nuestro cristalino no se renuevan. Son las mismas con las que naciste. Así que la estrategia no es la perfección, sino lo que buscamos es ralentizar o enlentecer el daño. También es importante que recuerdes que esto no afecta igual a todos. La genética de cada uno, si fuma, si eres diabético o no lo eres, pues esto influye también mucho. Pero al menos la dieta es un factor que tú controlas hoy, que puedes manejar. Entonces, ¿qué estamos comiendo que sube esta temperatura interna? Pues vamos a por los tres villanos. El villano número uno, el acelerante. El primer culpable es obvio, pero su potencia seguramente te sorprenda. Hablo de la fructosa líquida. Y aquí hay que hacer un matiz importante. No estoy hablando de la fructosa que lleva la fruta entera, que tiene fibra, sino que estoy hablando de la fructosa que llevan refrescos, jarabes y zumos industriales. ¿Y por qué me refiero a esta? Porque en estudios experimentales se ha visto que la fructosa es mucho más reactiva, caramelizando proteínas que la glucosa normal. Lo importante en la vida real no es la química exacta, sino lo siguiente. ¿A qué me refiero? Lo siguiente es que cuando bebes calorías líquidas sin fibra, facilitas un exceso brutal de azúcar y ese exceso es el pegamento que ensucia tu cristalino. Así que la primera norma para reducir riesgos a largo plazo es la siguiente, que no bebas tus calorías. El agua te hidrata. En cambio, el zumo industrial al ir sin fibra, pues facilita que te pases con el azúcar. Un caso típico que se ve en consulta. Una persona de unos 60 años va al médico y le dice, doctor, ya no puedo leer el móvil sin estirar el brazo hasta China. Le preguntas por su dieta y te dice, es normal, doctor, yo no como dulces, ni como azúcares, ni nada de eso. Pero al profundizar resulta que la persona se toma tres zumos de naranja al día. Y lo que te dice, pero doctor, si esto es natural, lo exprimo yo mismo o yo misma. Y se le explica que aunque estos zumos de frutos sean naturales, es fructosa líquida sin fibra. Y tres pasos es como comerte nueve naranjas en diez minutos, pero sin el freno de la fibra. Lo que se hace en la práctica es cambiar los zumos por agua y por fruta entera y a los tres meses, aunque la presbicia sigue, es decir, la vista cansada no se revierte, la persona comenta que siente menos niebla. ¿Coincidencia? Pues quizás, pero bioquímicamente la situación tiene sentido. Y esto se ve una y otra vez en los estudios cuando se analiza cómo el exceso de azúcar acelera el envejimiento de los tejidos de larga vida, de larga duración, como por ejemplo el del cristalino del ojo. Y ahora viene lo que casi nadie relaciona con los ojos, porque este segundo villano del que hablaremos ahora no es dulce. Está en tu cocina, huele de delicioso, pero es traicionero. El villano número dos es el oxidador. El segundo villano es traicionero porque no es dulce. Suele estar en cosas que son saladas y que son crujientes y esto afecta más a tu retina, es decir, a la pantalla de cine que tienes en el fondo de tu ojo. La degeneración de la retina es multifactorial, es decir, influye en edad, tabaco y la genética, que pesa mucho, pero la dieta es un factor más que puede empeorar este entorno. El villano son las frituras frecuentes con aceites de semillas, con aceite de girasol, aceite de maíz o aceite de soja, recalentados en freidoras industriales. Y aquí viene el matiz importante. El problema no es el aceite en sí, sino el uso industrial repetido. En freidoras de restaurantes el mismo aceite lo recalientan 20-30 veces y ahí se genera una oxidación masiva. En cambio, en casa, si fríes ocasionalmente con aceite fresco, el impacto es mínimo. Pero, si eres una persona que comes fuera con frecuencia o vives de fritos industriales, sí que estás acumulando ese daño. Estas grasas, cuando se recalientan tanto de forma repetida, pues se oxidan. Y si basas tu dieta en fritos, podrías estar favoreciendo un entorno que llaman oxidativo en tu cuerpo. Y, en este caso, tu retina es muy sensible a la oxidación. No es que comer patatas fritas un día te vaya a dejar ciego. O sea, no, esto no es así. Es que, si es un hábito diario, estás poniendo ladrillos de peor calidad en una pared que ya está sufriendo por la edad. El villano número 3 es el más difícil de dejar porque es delicioso. Estoy hablando de comerse la costra ya hecha. Me refiero a alimentos quemados, muy tostados o a la barbacoa. El borde negro de la pizza o la piel del pollo churruscada, todo esto que está tostado, está lleno de esos ajes que te expliqué al principio. ¿Recuerdas? AG en inglés significa envejecer, age. Pues bien, aquí no es que tu cuerpo los fabrique lentamente. En este caso, te estás comiendo el envejecimiento ya cocinado. Lo que sabemos es que una parte de estos compuestos pegajosos se absorbe y pasa a tu sangre. Y aunque el impacto exacto puede variar según la persona, la lógica mecánica es aplastante. Imagínate que tu cuerpo es como el fregadero de tu cocina. Tu hígado y tus riñones son el desagüe que tiene que tragar el agua sucia diaria. Me refiero a lo que produce tu metabolismo. Ahora imagina que además del agua que empiezas, pues empiezas a tirar aceite usado y pegajoso, los ajes quemados por la tubería. Pues qué pasa, que el aceite se va quedando pegado por las paredes de esa tubería. Crea como una especie de película pringosa que atrapa más suciedad y va atascando el sistema. Pues esto es lo que hacen los alimentos quemados. Lo que hacen es añadir una carga tóxica extra a un sistema de limpieza que cada vez va más justo. Si tu tubería ya tiene años, pues no le eches aceite hirviendo. Déjalo muy tostado solo para días especiales y ya está. Y me preguntarías, ¿cuál es la solución? ¿Qué hacemos? No podemos despreir el huevo, pero lo que sí que podemos hacer es cuidar lo que nos queda sano. Por eso te voy a dar un protocolo en tres pasos que te puede ayudar. En primer lugar, tener en cuenta que la cocina húmeda es superior a la cocina seca. ¿A qué me refiero? Que el mismo alimento genera muchos menos tóxicos si lo hierves o lo guisas o lo haces al vapor que si lo fríes. Prioriza la olla y el guiso. Este es el mensaje. En segundo lugar, el escudo amarillo. Me refiero a la luteína y la ciaxantina. Que cuidado, que esto no es un escudo mágico, pero ayuda. Por ejemplo, la yema de huevo líquida, las espinacas, los pimientos, pues tienen pigmentos de este tipo que contribuyen a la salud de tu retina. Son, digamos que la parte de la gaza de sol interna de tu ojo. De hecho, el famoso estudio AREDS-2, que es uno de los más grandes de la historia de la salud ocular, demostró que estos nutrientes redujeron el riesgo de progresión en personas que ya tenían degeneración macular. Me refiero a que no es un escudo total, no es eso, pero es un ladrillo sólido en tu muro de defensa. En tercer lugar, la benfotiamina. Esto consúltalo con tu médico, si quieres. Es una forma de vitamina B1 que se ha estudiado mucho en diabetes para proteger nervios y proteger vasos. Los resultados, siendo honestos, son mixtos y no es una píldora mágica que compense una mala dieta, pero en algunos casos puede ser un apoyo interesante. Ten en cuenta que tus ojos son la ventana de tu metabolismo. Es decir, que si tu visión cambia, tu cuerpo te está hablando. Por supuesto, recuerda que el autodiagnóstico tiene un límite. ¿De qué te estoy hablando? Pues me refiero al siguiente vídeo, que no sustituye a tu médico, pero te da una ventaja táctica. ¿De qué estoy hablando? Pues de que tu cristalino, del que hemos hablado en este vídeo también, puede perder transparencia mucho antes de lo que crees. Y te avisa con 5 señales tempranas que la mayoría de gente pasa por alto. Si haces clic ahora en este vídeo de 5 señales tempranas de cataratas, aprenderás a leerlas antes de que sea tarde. Un abrazo, cuídate y nos vemos en el siguiente vídeo.